Agenda de movilizaciones sociales en El Capitalino A las 10.30 horas, Colectiva Verde Violeta se concentrarán en la Glorieta de los Insurgentes para realizar una protesta denominada Basarcita Feminista Glorieta de Insurgentes en contra de la violencia económica. La Unión Nacional de Comité de Jubilados y Pensionados del IMSS solicita la recuperación de los ahorros por cesantía y vejez desde el año 2021, por lo que a las 12 del día se manifestarán en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. A las 14 horas, Colectiva Brujas Antipatriarcas realizarán una marcha del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo Capitalino para aclamar justicia por todos los feminicidios sin respuesta y el abuso policial. Hasta aquí las movilizaciones para este 11 de junio.